Empieza la broma chavales, empieza, empieza Gracias. ¿Qué han dado? ¿Qué han dado? ¿Qué han dado? Sí, pero yo tengo comentarios. Si eso te piden sus indicantes de ingresos, te piden miles de papeles. ¿Qué hablas? Bueno, pues el caso es que me han dado a la beca. ¿Vale? Venga, ya. Y me han pedido que haga un vídeo para que mi madre, un poco de su cercano, un poco de su cercano, diga la experiencia que tengo yo de esos usuarios. ¿Yo qué sé? Yo qué sé. Si me has tirado cuatro fotos. ¿Qué me dice que tienes? Entonces, ¿tengo la cámara grabando y tienes que... No. Yo no me voy a poner así delante de una cámara para que lo vea nadie. Yo no sé la experiencia del vídeo. ¿Se lo van a ver? ¿Lo van a ver una o dos personas? ¿Que yo lo ves? Pero, chicos. A ver, excusa. Relájate. Relájate misma puta, ves ya. Que me acabo de levantar, tío. Joder. Pero yo qué experiencia sé que tú tienes. No tienes experiencia de nada. O sea, tienes experiencia de... Tienes vídeos de tus colegas y tiras cuatro fotos. ¿Qué experiencia tienes tú? Demuestro. ¿Qué experiencia tienes? ¿Que te gusta mucho? ¿Esta? ¿Tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Tienes cosas? ¿Tienes cosas? ¿Tienes cosas? ¿Tienes cosas? Te gusta mucho. ¿Vale? ¿Tienes cosas de mañana o por la mañana? ¿No? ¿Yo ahora no voy a hacer nada? Porque mira con gusto. Acabo de levantar, tío. Gracias.